... ...hoy desde nuestro espacio de cerca estamos con Alejandra Almendro... ...ella es mujer, reconocida por su trayectoria en su propio municipio... ...en su propio pueblo y por el consistorio... ...primera presidenta mujer de una peña cultural flamenca... ...tres premios a nivel nacional, provincial, local... ...inclusive regional, premios de saeta... ...premios que les llevan hoy, que nos llevan hoy a hablar... ...de la trayectoria de una mujer que nace desde Almonte... ...y canta y siente desde Almonte... ...así que vamos a dialogar con ella... ...Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, Almendro. Yo hablaba de que justo este año, un año además muy complicado... ...ha sido reconocida en tu propio municipio como mujer destacada... ...¿cómo llega a ti ese reconocimiento? Pues la verdad que con mucha alegría... ...cuando me comunicaron la noticia... ...la verdad que me sentí muy contenta... ...es algo que no había buscado, por supuesto... ...pero que bueno, por mi trayectoria y por el trabajo que he realizado... ...pues ahí está. Ahí está. Es bonito además que esto suceda en tu propio pueblo. La verdad que es muy bonito... ...que en tu pueblo se acuerden de ti y que te reconozcan por tu labor... ...es algo que agradezco muchísimo y que me llega a alarma. Alejandra, primera mujer presidenta de una peña flamenca... ...¿cómo llegaste hasta ahí? ¿Qué se movió dentro de ti, de tu música... ...de esas ganas de seguir proyectando desde tu pueblo... ...para estar aquí como presidenta? Actualmente eres la presidenta. Así es, pues voy a ser casi ocho años de presidenta de la peña... ...y la verdad que tengo que decir que ha sido un aprendizaje brutal... ...lo que he aprendido aquí... ...y muchas enseñanzas, aprendizajes... ...y algo muy bonito y muy especial... ...porque he conocido a muchas personas... ...he aprendido a hacer muchas cosas... ...a montar espectáculos... ...a tratar con los artistas... ...de todo un poco, entonces me ha aportado mucho... ...ha sido un trabajo, no ha sido fácil, por supuesto... ...porque todo no es rosa en el camino... ...pero muy bonito. Además, cuando hablamos de la peña flamenca... ...a veces nos olvidamos de decir asociación... ...y una asociación implica... ...que bueno, que se viene desinteresadamente... ...¿cómo has podido compatibilizar tu vida profesional... ...tu vida laboral, ser mamá... ...con esta pasión que es la tuya, la del cante? La verdad que como me gusta tanto... ...pues le quitas horas a lo que sea... ...le quitas horas al trabajo, a la familia... ...de hecho mis niños se han criado aquí en la peña prácticamente... ...pero es algo que me gusta desde muy pequeña... ...el tema del cante... ...y lo he llevado bien. Bueno, pues hablamos acerca de eso... ...¿qué es lo que más le apasiona cantar a Alejandra? Me apasionan muchas cosas... ...algo que me gusta mucho es... ...los fandangos de Huerba... ...que es algo muy nuestro, de nuestra tierra... ...también las sevillanas... ...porque nosotros... ...nosotros aquí en Almonte, en El Rocío... ...pues se cantan muchas sevillanas... ...y sobre todo sevillanas a la Virgen... ...del flamenco, cualquier palo del flamenco también me gusta... ...o sea, no sabría decirte... ...me quedo con este palo solo... ...porque la verdad que hay un abanico tan amplio y tan bonito... ...que no sabría quedarme solo con uno. ¿Le cantas a tus niños? Pues mira, le tengo ahí una letrita hecha... ...te la voy a hacer si te parece. Muy... ...%&%&%&&$%&&%& Con los ojos de mis niños yo me alumbraré... ...con los ojos de alegría y de mis Gabriel... ¡Y un lere y un lere lelere lelere! ...con los ojos de mis niños yo me alumbraré... ...con los ojos de alegría y de mis Gabriel... Musiquita que alegra, ¿eh? Se la cantas a ellos Sí, se la canto a ellos Para ellos quizás esto es normal El haber crecido Y nos contabas Que cuando tú cierras tu negocio Pues vienes a tu segunda casa Que era la peña Para ellos esto es normal Y es importante Piensas que es importante Que todos los niños, las niñas Vivan ese espacio musical Desde pequeñitos Claro que sí, es muy bonito La música es lo más bonito que hay Y ellos se han criado aquí Porque Gabriel tiene 10 años Yo llevo aquí casi 8 años Y Alegría nació aquí ¿Ellos cantan? Sí que cantan algo La niña es algo más que el niño El niño le gusta algo más la percusión Que de pequeñito también cantaba Pero ya él se ha puesto más tímido Y ya no le gusta tanto cantar Pero ella sí que hace sus cositas Y eso se han criado en eso Escuchando al padre tocar la guitarra A mí cantar A los cantadores que han pasado por aquí Por la peña Las tertulias Los días que tenemos tertulias Me los traigo también Entonces se están empapando un poco De esto tan nuestro que es el flamenco Hemos heredado Hemos heredado simplemente por nacer aquí Fíjate que ya lo que estoy diciendo es grande Hemos heredado una cultura Que a veces desconocemos Y me decías que tu mundología No es una palabra que a mí me gusta utilizar La mundología de algo Una también se hace cátedra en eso Pues tengo mundología en flamenco Pero es que eso lo hemos heredado Pero sabemos tan poco ¿Verdad? Aprendemos tan poco Sin embargo la asociación Este es el cometido Háblanos acerca de todas esas cositas Que habéis hecho Durante todos estos años Pues los recitales Como tú sabes Aquí vienen Han pasado muchos artistas Y grandes artistas Recitales todos los meses También algo muy bonito Es las clases de cante a los colegios Los colegios han pasado por aquí Muchos colegios Para ver cómo funciona la peña Hablarle un poquito de flamenco Incluso hacerle una pincelada de flamenco También nos hemos desplazado Algunas veces al instituto A otros colegios A hacerlo allí también Otra cosa que también se hace en la peña Son los intercambios con otras peñas Que es una actividad muy bonita Porque se conoce a mucha gente Se intercambian opiniones Se llena de satisfacción El cuadro de la peña Canta en esa peña Y cuando viene la otra peña Pues canta aquí en nuestro escenario Algo también que hacemos muy bonito Es nuestro festival remate de Vendimia Que es una cita obligada Bien entre septiembre y octubre En El Salvador Tábora Y nuestras clases Nuestras clases con nuestros profesores Que son maravillosas Tenemos un elenco de artistas nuevos Que viene empujando bastante fuerte Los alumnos están muy contentos Con los profesores Que es Jeromo Segura y Luis Miguel Cano Con la guitarra Y las clases no se han cortado en ningún momento Incluso estando en pandemia Las clases se han dado online Y no se ha parado Porque los alumnos tienen muchas ganas De aprender y de cantar Y hay una convivencia muy bonita en las clases Hay muy buen ambiente Y estamos muy contentos Lo habéis parado Ese trabajo que hacéis También a veces se ve reconocido Como bien decías El trabajo siempre está en silencio Pero tú tienes premios nacionales Háblanos acerca de ellos Bueno, mis premios fue Cuando empecé a cantar Digamos que estaba más activa Tengo tres premios en Fandango Y dos de Saeta Uno de Mérida Y otro de Torremolinos Ahora tengo el canto un poquillo más aparcado Estoy más con el negocio Con los niños y con la peña Pero bueno, también hago de vez en cuando Mis cositas Y recordar también Ya hablando de la peña Que la peña también tiene Un prestigioso premio Que nos lo concedió Con el Festival Internacional De Cante de las Minas En 2016 Que es El Rojo del Alpargatero Lo tienen muy pocas peñas en España Y la de Almonte Pues ha sido la afortunada de tenerlo Fuimos a recogerlo Y la verdad fue algo muy emotivo Y muy bonito Que nos distinguieran con ese premio La convivencia fue preciosa Y muy agradecidos también por ese premio Por distinguir a nuestra peña Nos cantas un poquito más Acerca de algún trocito De algo que hayas compartido En algún evento o gala Aquí en la peña Vale, pues Te voy a hacer Mira, te voy a hacer Una letrita de un fandango Que me lo compuso una escritora de aquí Maravillosa Que es mi amiga Maruja Castilla Y ella me hizo esta letra Dedicada a mi marido Así que te lo voy a hacer La alegría y la tristeza Eres guitarra en el cante La alegría y la tristeza En tu nota En tu nota Puso Dios Guitarra tanta belleza Que a mi alma enamoró ¿Cómo conociste a ese compañero de vida Y de música? Ese compañero que llevábamos juntos ya Casi 25 años Que se dice pronto Más de media vida Pues lo conocí en el coro de Almonte Porque también he pertenecido al coro de Almonte Durante 15 años Entré muy pequeña Con 12 años Y también coincidíamos en el instituto Él estaba en automoción Y yo estudiaba administrativo Y coincidíamos en alguna asignatura Que teníamos en común Entonces la vida me lo gozo ¡Ay! Estaba para mí Y la verdad que me llevo muy bien con él Porque aparte de mi pareja Es mi socio en la empresa Es mi guitarrista Es un encanto mi Juan Tu Juan te ha acompañado dentro Fíjate, como mujer Porque siempre Es cierto que una mujer que es reconocida También lo es su entorno Porque una mujer que es reconocida Profesionalmente, culturalmente, musicalmente Por supuesto también se rodea de gente Que lo sabe hacer Y quizás este haya sido tu caso La verdad que he tenido mucha suerte De encontrarlo ahí Porque es una persona maravillosa Y que me apoya en todo Y me acompaña en todo Y además tiene una sensibilidad Para la música También increíble Toca muy bien la guitarra Y yo estoy encantada De la vida Que se te ilumina la cara, Alejandra Es que es bonito eso Se te ilumina la cara Es que es seguir hablando De tu futuro Tu presente, ¿verdad? Y todo en una misma frase Ha sido tu pasado Tu presente Y hablas de él Y se te ilumina Muy bonito Muy bonito Esto forma parte Un poquito De ese reconocimiento Hoy queríamos también conocer A esa mujer Porque siempre se habla De la mujer empresaria Siempre se habla De la mujer laboral Pero que poco se visibiliza En muchos casos La compatibilidad de la mujer Cómo tiene que trabajar Con esas emociones Cómo tiene que hablar Ante un público Cómo tiene que estar Porque en muchos casos Tiene que estar Aunque lleve la familia Hacia adelante Y bueno Durante muchos años Eso Te ha llevado también A este reconocimiento Que el mismo Ayuntamiento De tu pueblo Se ha hecho eco Se ha hecho eco En un año como este Fíjate, decías No lo he buscado Pero a día de hoy ¿Cómo explicarle Este recorrido A otras mujeres? Pues Yo soy muy inquieta Una persona muy inquieta Que me gusta Siempre estar activa Estar haciendo cosas Está formándome Está aprendiendo En todos los campos Tanto en el personal Como en el empresarial Como en el cante Me gusta eso Pues está aprendiendo Continuamente Y es lo que me ha llevado A este camino Esa inquietud Esa inquietud Esa ganas de aprender De saber Y de no estarme quieta Cuéntanos En la música ¿Quién escucha Alejandra Almendro? Pues Escucho A muchos Por ejemplo Paco Torojo Escucho al maestro Jerónimo Segura Escucho a Estrella Morente Que yo soy fan De Estrella Enrique Morente Escucho también Camarón Miguel Poveda La niña de los Peines Un poco de todo Los de antes Los de ahora Porque de todo se aprende De todo el mundo Se aprende muchísimo Alejandra Como presidenta De esta asociación ¿En Almonte Hay mucho arte? En Almonte Hay mucho arte Lo que pasa Que no hay tanta afección Me gustaría Que hubiera más afección En mi pueblo Porque tenemos aquí Una peña muy bonita Vienen cantadores Muy buenos Se echan aquí Unos ratos increíbles Y me gustaría Que hubiera más afición Al flamenco Porque en Almonte Hay mucho arte Mira si Hacemos un recorrido Y nos vamos Un poquito al futuro ¿Cómo te gustaría Ver estas sillas? ¿Cómo te gustaría Ver esta peña? ¿Cómo te gustaría Estar En el mundo Del cante? Pues me gustaría Ver la peña llena Y que nuestros niños Pues que sean Futuros cantadores Futuros guitarristas Me encantaría De que siguieran Y que consiguieran Sus premios Y su reconocimiento Y hay talento Hay mucho talento En Almonte Lo estamos viendo En las clases Claro Hace falta Quizás sacarlo Un poquito más Más visible Claro que sí Pero hay talento Hay talento Bueno y a nivel personal Todo esto supongo Que fuerzas Y ilusión Para seguir haciendo cosillas Así es La verdad que la fuerza La fuerza y la ilusión No me faltan Tengo también un equipo Buenísimo De compañeros y compañeras Que están ahí Y de nuevos De personas nuevas Que se han apuntado A la peña Que están aportando Muchísimo Y van a seguir Aportando Mucho Y para mí Pues es muy importante Contar con personas así Alejandra Si tuvieras que quedarte Con un tema musical Esta pregunta es difícil Con un palo Con cual te quedarías Bueno en este momento En el que se me viene Porque en otro momento Se me puede venir otro tema Pues yo me quedaría Con un tema muy bonito Que me gusta mucho Que es La zambra De la paquera De Jerez ¿Te hago una pincelada? Sí Esto es un regalo Tengo en mi sentido El olor de tu pelo Y en mi boca siento El sabor de tu boca Y me está matando La rabia y los celos Y sueño contigo Que beso Tu ropa Porque sin decirte Ni adiós compañera Por otro sendero Se fue tu saguera Si nunca te dije Si nunca te dije Ve 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 y vete De mi vera Con cuantos añitos Comenzaste a cantar en casa En casa pues En casa pues En casa Yo creo que desde siempre Porque mi madre Es muy aficionada Al cante Y en mi casa Siempre he escuchado Paco Torojo ¿Quién más? ¿Quién más? Y yo como era Un poquito revortosa Era una niña tímida Pero revortosa Pues estaba siempre cantando En las clases Me subía a las mesas A bailar En fin Un revortillo Y una profesora Me escuchó cantar Y dice Oye Hay un concurso En La Peña Porque no te apunta A un concurso De fandango Y me apunté Me apuntó esta profesora Y cuando llego A casa Le digo A mi madre Mamá que me ha apuntado A un concurso Y mi madre Ay, ay, chiquita Tú sin decirme No te has apuntado Que tú no sabes cantar ¿Cómo te vas a apuntar? Bueno Pues gané el concurso Al final ¿Que te pusiste a cantar En tu casa Todas las tardes? Claro Empecé a escuchar Fandango Ensayaba mi fandango Iba a La Peña Y ensayaba allí Con el guitarrista Que estaba allí Y al final Pues gané el concurso Y a partir de ahí Empecé a tocar la guitarra Porque también Vamos, muy poquito Desde que conocí a mi marido Pues ya dejé de tocar la guitarra Pero yo me he llevado Muchos años Tocando la guitarra Con Pedro El Cordobé Que era el guitarrista De La Peña Y con Fernando Máez También di clases con él ¿Y cómo recuerdas Ese espacio En el coro de Almonte? Muy bonito Fueron unos años También preciosos Aprendí muchísimo Conocí a muchísima gente Que forman parte De mi familia Porque son familia Aunque los vea poco O casi que no los vea Pero cuando nos vemos Pues tenemos ese sentimiento Tan bonito De haber convivido En muchos años Date cuenta Que son casi 15 años Lo que yo me llevé En el coro Y ensayábamos Mínimo dos días A la semana O casi tres Casi todos los fines de semana Teníamos actuaciones De casi dos y algunos fines de semana Hasta tres De ir a todos lados A cantar Entonces He aprendido muchísimo Ahí también Y tengo muy buenos recuerdos Precioso ¿Cómo ha sido Cantarle a la Virgen En uno de sus días de novena En un año de más Tan difícil de explicar? Pues tengo un recuerdo Muy bonito Porque cantarle a la Virgen Para mí Lo que más me llena Y compartirlo Con Rocío Con Melalubera Y con Jeromo Segura Y con mi marido Con José de la guitarra Pues ha sido algo precioso Hemos preparado la misa Con mucho cariño Y Es muy emotivo Es muy emotivo De estar allí en la iglesia Y cantarle a la Virgen Yo cada vez que le canto a la Virgen Me emociono Y mira que llevo años Cantándole a la Virgen En los traslados En el Rocío En fin Pero no No te terminas de acostumbrar Eso te Te toca el arma Es una escuela Cada vez que se hace Pues sí La verdad es que sí Así es Hace dos años Además Despedimos el año Desde la Televisión Autonómica Andaluza Con Desde Almonte Con tu música Con tu voz ¿Cómo fue Despedir el año Desde Canal Sur Y Con ese sentir Con las voces almonteñas Fue algo maravilloso La verdad que Que lo guardo también En mi corazón Todo eso Recuerdo Tan bonito Porque fue Digamos Varias cosas Porque fue Grabarlo Que ya El grabarlo Hubo magia En esa grabación De ese vídeo Después Cuando nos concedieron Cuando ya Salió el premio Y se hizo El vídeo Se hizo viral Pues tuvimos que hacer Varios programas Hicimos El programa De las campanadas Pues fueron un montón De vivencias Y de cosas preciosas Que nos pasaron Gracias a A ese villancico Y algo maravilloso Que se quedará En mi corazón Alejandra Muchísimas gracias Por esta cercanía Porque hoy La entrevista Era especialmente Diferente Con esa Clave de mujer Con ese compartir Esos momentos Más Más íntimos Y por supuesto Queríamos seguir Con esa noticia Que habíamos Habíamos dado Desde la televisión Municipal Gracias 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 a vosotros Sabéis que me tenéis A vuestra disposición Y que viva el flamenco Gracias a vosotros Gracias a vosotros